Música Fuiste a revolcarte en el plagio, tú vendiste nuestra inmortalidad Te niegas a enfrentarte a la multitud, no te pueden ver llorar Estamos triturando lo poco que nos queda de la euforia inicial Te despides encajada en un vestido azul subiendo al charco de luz Sube, 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 sube a tu charco de luz Sube, 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 sube a tu charco de luz Sube, 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 sube a tu charco de luz Sube, 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 sube a tu charco de luz Te recuerdo como lo que fuiste Solo pido porque no te obliguen Amar a cualquiera, besar a cualquiera Fuiste a revolcarte en el plagio, tú vendiste nuestra inmortalidad Te niegas a enfrentarte a la multitud, no te pueden ver llorar Estamos triturando lo poco que nos queda de la euforia inicial Te despides encajada en un vestido azul, subiendo al charco de luz Sube, 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 sube a tu charco de luz Sube, 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 sube a tu charco de luz Sube, 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 sube a tu charco de luz Sube, 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 sube a tu charco de luz Te recuerdo como lo que fuiste Solo pido porque no te obliguen Amar a cualquiera, besar a cualquiera Sube, 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 sube a tu charco de luz Sube, 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 sube o tu charco de luz Gracias por ver el video.